Estoy a punto de mostrar Estoy a punto de enseñar a Dios Algo de nosotros Algo de mí Tal vez ni yo sepa quién soy Y necesite una salida Algo de nosotros Algo de mí Y procura no hablar así De esa manera despiadada ¿Con qué desprecias al austral? ¿Con qué desprecias al austral? ¿No ves que soy uno de tantos ¿Qué anda buscando? Un festival de abrazos ¿Con notas de empatía secular? Algo de nosotros De mostración de afecto Público, complicidad ¿Con qué desprecias al austral? ¿Con qué desprecias al austral? ¿No ves que soy uno de tantos Que anda buscando libertad? Trans, 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 trans No, no, no Y procura no hablar de mí de esa manera despiadada ¿Con qué desprecias alostrar? ¿Con qué desprecias alostrar? ¿No veas que soy uno de tantos que anda buscando?